Hola. En esta lección, vamos a trabajar algunas preguntas más pequeñas del tipo de prueba, preguntas que podrían ser lo suficientemente pequeñas como para caber en formatos de tipo de opción múltiple. Así que tenemos aquí la siguiente información está disponible para el recuento de capital de A. La sociedad para un año reciente, tenemos el capital de principios de año, 60.000 la participación de los ingresos de los socios, 18.000 retiros realizados durante el año, 9.800. ¿Cuál es el rendimiento del capital de los socios de A. durante el año en cuestión? Entonces, para hacer eso, tenemos que averiguar cuál es el rendimiento del capital. Y la idea que va a ser que el retorno del capital será el ingreso que se recibió para este socio en particular, los 18.000 en este caso, dividido por el saldo promedio de la asociación y el saldo promedio de la sociedad, recuerden, es algo así como, ¿cuál fue el promedio en cualquier momento durante los años? Más o menos lo que estamos buscando. Y para hacer eso, tomamos el saldo inicial más el saldo final y lo dividimos por dos, pero no tenemos el saldo final. Así que para hacer esto, vamos a tener que averiguar cuál es el saldo final. Luego tomaremos los ingresos aplicados y los dividiremos por el promedio. Así que, primero averigüemos cuál es el saldo final. Entonces, por supuesto, comenzamos con el saldo inicial y el recuento de capital, que son los 60.000 y luego tenemos los ingresos que se han distribuido a este socio en particular, 18.000 y luego vamos a decir menos retiros. Así que ese va a ser nuestro tipo típico de fórmula de sección de equidad para un socio o propietario único, el mismo tipo de cosas. Esto va a disminuir y eso nos dará nuestro saldo final. Así que voy a resumir esto. Obviamente, si pusiéramos esto en una calculadora, sería 60.000 más 18.000 menos 9.800, lo vamos a sumar porque este es un número negativo. Por lo tanto, si acertamos, es igual a la suma de los 60 más los 18 menos los 98 que nos darán nuestro saldo final. Voy a subrayar este 98 yendo a la pestaña inicio, fuente, grupo y subrayado. Así que ahora que tenemos eso, podemos encontrar el saldo promedio promedio. Y el saldo promedio va a ser solo el saldo inicial. Voy a poner eso aquí. Va a ser el saldo inicial más el saldo final. Así que es el comienzo. Gritos. Puedo hacerlo un poco mejor que eso y el final, y lo resumiremos, es igual a la suma. Así es como tomamos un promedio, por supuesto, y la fuente de la pestaña de inicio puede subrayar eso, y lo dividiremos por dos. Así que estamos tomando un promedio de y de nuevo, esto es una especie de promedio imperfecto. Estamos tratando de verlo porque las cuentas del balance son de cualquier momento en el tiempo. Así que estamos tratando de ver, bueno, donde estaría en el promedio en cualquier tipo de momento dentro de ese marco de tiempo. Así que vamos a decir que 128 2 dividido por 2, entonces va a ser esto, 64164, 100 entonces. Ahora podemos hacer nuestro cálculo. Siendo el ingreso asignado, eso es suficiente, que es este 18, y luego tenemos el saldo promedio, y el conteo de capital es este 64, 100 que acabamos de calcular. Vamos a seguir adelante y subrayar eso aquí, y luego vamos a dividirlo. Eso va a ser igual a ser igual al ingreso dividido por el saldo promedio de capital. Y, por supuesto, no es igual a cero. Vamos a ir a la pestaña inicio, vamos a ir a los números. Vamos a agregar decimales como para que podamos representarlo en este formato. Podemos representarlo en términos de un porcentaje, que sería 28 y si sumamos decimales, 28,08 somos 8. A continuación, se dice que A y B formaron una sociedad con una contribución de 60.000, y B contribuyó con 40.000 en efectivo, su acuerdo de asociación exige que la división de la pérdida de ingresos se base en la proporción de inversiones de capital. Así que vendió la mitad de su participación en la sociedad, a c por 66.000 cuando su cuenta de capital tenía 89.000, la sociedad registraría la admisión de c en la sociedad, ya que ahora esta es una de esas en las que todo lo confuso es que nos dieron más información de la que realmente necesitamos. Y lo que hay que tener en cuenta, si una sociedad vende su sociedad. Lo interesante es que lo que tenemos que tener en cuenta es, el dinero fue recibido por la sociedad? Es decir, la sociedad trajo al nuevo socio, o el socio recibió el dinero. Lo que significa que el dinero no va a la sociedad en absoluto. Entonces, para hacer primero esta pregunta, haría la pregunta con cualquier entrada de diario es, ¿se ve afectado el efectivo en esta transacción, y en este caso para la sociedad? La respuesta es no. A pesar de que se está pagando 66.000 por un interés de la sociedad, el pago va al socio. Va a ser un compañero que el socio A está metiendo en el bolsillo del socio A, no en el 1. cuenta bancaria de la sociedad, y está renunciando a parte de la sociedad por eso. Así que en realidad es más sencillo de lo que podríamos pensar. Diríamos que, bueno, C tiene que estar en los libros. Y A tiene que estar saliendo de los libros. Por lo tanto, el capital de A, el capital tiene un saldo acreedor, y el capital de A tiene que reducir su saldo de capital. Y si A tenía un saldo de capital de los 89.000, lo debitaremos haciendo lo contrario. Y vamos a decir, está bien, vendiste la mitad. Vamos a decir los 89.000 divididos por 2. Y entonces vamos a decir que 44.500 va a lo que vamos a reducir el capital de A. Entonces vamos a acreditar algo. Y vamos a acreditar algo. Y, por supuesto, el algo que es el nuevo socio que va en los libros, C capital, C cuenta de capital, y C capital va a subir en el 44.600. Ahora, lo que es confuso de esto es que hay algunas cosas que simplemente no sabemos sobre el acuerdo, que es algo que nos gustaría saber. Y una es, bueno, ¿por qué si C va a ir en los libros por 44.500, C le pagó a la pareja 66.000 y eso es entre A y C? No es entre la asociación. Así que ellos, ya sabes, C ya decidieron que 44.005, quiero decir, 66.000 valía la asignación de capital de los 44.500 lo que eso indica es que hay algo en el balance, o no en el balance, en términos de, básicamente, activos o lo que sea, que no se refleja. Y por lo tanto, C estaba realmente dispuesto a pagar más para conseguir los 44.500 del acuerdo. Tampoco está claro en términos de cuál será la nueva participación en las ganancias después de que C esté en los libros, la participación en las ganancias anteriores, es en términos del recuento de capital. Es posible que lo hayan cambiado cuando C estaba en los libros, pero realmente no lo sabemos, y realmente no afecta el acto de esta entrada real en el diario. Y eso es lo complicado de este tipo de problema. A continuación se dice que estamos hablando de un acuerdo de sociedad, y tenemos la cuenta de capital de al principio con un saldo de 46.700 durante los años, las participaciones de los herederos en los ingresos de los socios con 9.200, y la ayuda recibida en 5.700 en distribuciones de la sociedad. ¿Cuál es la rentabilidad sobre el capital de los socios de A? Entonces, para hacer eso, necesitamos saber cuál es la fórmula de retorno sobre el capital de la asociación. Y lo que vamos a hacer con eso es que vamos a tomar el ingreso distribuido aún, y dividirlo por su saldo de capital promedio. Y, por supuesto, el promedio es, de nuevo, un término un poco extraño en términos de equidad, porque cuando hablamos de equidad, estamos hablando de un punto en el tiempo. Así que estamos tratando de averiguar, bueno, ¿cuál podría ser el promedio en cualquier tipo de momento dentro del marco de tiempo? Así que vamos a tomar el promedio inicial, y luego lo vamos a sumar al promedio final, y vamos a dividirlo por dos, y así es como vamos a llegar a eso. Así que nos han dado el promedio inicial, tenemos los ingresos, no tenemos el saldo final en la cuenta de capital. Por lo tanto, vamos a tener que calcular eso primero. Así que vamos a tomar el equilibrio inicial. Esto es como un propietario único que vamos a calcular para una sociedad. Nos dieron el mismo tipo de cálculo. Vamos a tomar el saldo inicial más los ingresos que se asignaron menos los sorteos que dan el saldo final. Así que obtuvimos el saldo inicial de 46,7 más los ingresos que se distribuyeron al socio aquí de 9,2, y luego vamos a reducir eso por sorteos. Y a recibir 5 y repartir sorteos o distribuciones, como queramos llamarlo. Ese es el dinero que a estar recibiendo, sacado de la empresa. Eso va a reducir la cuenta de capital. Si pusiéramos eso en nuestra vieja calculadora aquí, entonces, por supuesto, solo estaríamos diciendo 46,7 más 9,2 menos 257, lo que nos da los 50,002 que vamos a calcular aquí con la vieja función suma. Podemos usar la función de suma porque este es un número positivo. Esto es un positivo menos lo negativo. Así que vamos a decir esto más esto menos aquello dentro de nuestra función de suma, lo que nos da 50,002 que es el saldo final. Ahora, para calcular el saldo promedio en la cuenta, vamos a tomar el saldo inicial, que es este 46,7. Vamos a tomar el saldo final, que es este 50,200 que vamos a subrayar esa pestaña de inicio, fuente, subrayado, y voy a sumarlos con la función de suma, sumándolos, y luego vamos a dividir por dos. Así que ese es básicamente el promedio de esto que vamos a calcular. Una vez más, ese término promedio siempre me resultó extraño, porque aplicando el promedio aquí, lo que realmente estamos haciendo es ver cuál sería ese promedio, o cuál podría ser en cualquier momento dentro de ese marco de tiempo. Así que vamos a dividir esto por dos, y eso nos da la cantidad que sabes que podría ser en un momento dado dados estos dos puntos en el tiempo. Y luego podemos hacer nuestro cálculo para la proporción. Y la proporción será el ingreso que se asignó, el ingreso que se asignó es este 9,200 y vamos a ir para allá. Divida eso por el saldo promedio que se nos ocurrió, que fue este, 48,450, va a subrayar esa pestaña de inicio, fuente, subrayado y dividir eso. Así que vamos a decir que los ingresos de 9,200 divididos por el saldo medio de capital nos dan nuestro rendimiento, nuestro rendimiento de básicamente la inversión. Vamos a decir, vaya la pestaña inicio, números, va a aumentar los decimales en eso, así que podría ser eso, o si sumamos el porcentaje, podría ser eso, y luego podríamos agregar los decimales. Así que recuerda que, obviamente, el redondeo afectará a muchas proporciones. Y quiero tener en cuenta el redondeo. Mira el problema. ¿Hasta dónde te están pidiendo redondearlo y asegurarse de que eso no te afecte de manera negativa? Asegúrate, ya sabes, de hacer el redondeo correcto. Tú.